Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo vídeo de ASMR Que voy a hacer un story time, o bueno, sí, un story time a mejor De lo que es del porqué me vine a Estados Unidos, que ya como muchos sabéis yo llevo en Estados Unidos desde marzo Y pues quería comentar un poco como fue el proceso, de porqué me vine, de si he aprendido algo aquí, si me ha servido de algo, si es bueno o no Así que creo que voy a aclarar a lo mejor algunas ideas, porque a lo mejor este vídeo puede que le ayude a varias personas, entonces pues si es para ayudar, mejor no Pero bueno, antes que nada os recuerdo que en la descripción tenéis todas mis redes sociales También os recuerdo que activáis la campanita de Youtube para estar notificado de cuando suba vídeo, que esto es muy importante Y también que para todos mis vídeos uséis cascos o auriculares para una mejor relajación Ya que si no puede que lo escuchéis vaguito o no lo escuchéis del todo Hay un pinche perro ahí ladrando que me está bueno nervioso, de verdad, ¡Dios! Porque no se callan de verdad En fin, vamos ya a comenzar con el vídeo, espero que os sirva de ayuda tanto para relajaros como para aprender algo O quitaros el miedo al viajar o al ir a otro país, así que pues, ¡Vamos allá! Vale, pues, lo primero es el porqué me vine para Estados Unidos, ¿vale? Yo desde un principio, yo no me quería venir para acá, ¿vale? Porque, a mí digamos, siempre Estados Unidos me ha dado respeto por la cantidad de cosas que todos sabemos De las mierdas que pasan aquí, de gente con metralleta que mata a otra gente, vale, mis movidas Estados Unidos no tengamos un país muy seguro en ese sentido, pero bueno El motivo por el que me vine fue porque sobre... bueno, yo a mis 23 años me eché novia y pues ella era de aquí Lo que pasa es que ella vivía en España, que fue donde yo la conocí, ¿vale? Ella llevaba toda su vida viviendo en España Y pues se le planteó la idea de que nos vengamos para acá a buscaros un futuro, a ahorrar Para luego comprarnos una casa en España Y claro, como voy a tirar la nacionalidad de aquí, pues, es bastante fácil para ella Pues yo desde un principio yo no quería venir, yo le decía que no, aunque ella me intentaba convencer Entonces yo le decía, no, 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 porque no sé, de alejarme tanto de mi familia a otro país Encima, a estar... no sé si puedo decirlo, pero me da la suda A estar, digamos, de... ilegal, porque yo no tengo los papeles Entonces, pues, era como un cúmulo de cosas que a mí no me hacía mucha gracia Entonces yo decía que no todo el rato, no, 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 no Hasta que un día yo la vi a ella, a lo mejor, como que muy preocupada por ese tema Porque ella realmente se quería ir, ella tiene familia aquí y demás Y le dije, mira, me da igual, voy a ir Le dije, venga, vámonos Pues al final, nos fuimos Primero se vino ella, ella se vino como en agosto o así O sea, no de este año, sino del año pasado En agosto Porque había que primero tener unos ahorros para pillarnos el alquiler de una casa, un coche, etc. Entonces ella se vino antes para ir construyendo eso Consiguió un trabajo, ahorró dinero, se compró un coche Y alquiló un, bueno, el sitio este que es como un sótano convertido en piso, en vivienda Y yo me vine en marzo, yo me vine el 8 de marzo, me vine yo, que fue justo cuando yo llegué El 8 de marzo La verdad es que me fue jodido, o sea, sobre todo el separarme de mis padres El tema porque mi madre es una persona que es muy protectora Y le da mucho respeto el yo irme tan lejos a otro continente y a un país como es Estados Unidos Pero bueno, me dolió la despedida, pero es lo que me tocaba Así que hoy me vine Cuando llegué lo primero que noté fue frío Porque yo llegué en marzo y hacía fresquito ya, o sea, se notaba el frío todavía Es verdad que ya se estaba yendo el invierno, pero igualmente hacía fresco Y llegué a Nueva York, yo tenía como un poco de miedo y nervios porque yo no conozco el idioma, no conocía a nadie aquí, o sea Pero bueno, si es verdad que me sorprendió que cuando llegué había gente fumando marihuana en el propio aeropuerto Y yo digo, ¿qué coño? O sea, ¿qué hacen fumando marihuana? Luego me enteré que en el estado de Nueva York es legal fumar marihuana O sea, me entré luego, pero bueno Si es verdad que vi un par de grupitos, los típicos grupitos que tuve por la película de chicos de color Con pintas y gorra, pantalones para allá abajo, que parece que son de bandas Fumándose ahí unos borros y demás Pero bueno, llegué, me recogieron Me recogió en ese momento mi pareja con dos amigos del trabajo y nos llevaron a casa Más o menos nuestra casa estaba, o sea, este sitio está a dos horas del aeropuerto de Nueva York Y cuando llegué aquí yo estuve pensando en mucho a mis padres Porque a mí no me gusta dejarlos solos Estuve pensando mucho en ellos Pero bueno, igualmente llegué, comí un poco de pizza que había ahí, guardada Y nada, continué mi día, conocí a los caseros Al día siguiente, muy majos, por cierto, muy muy majos Y al cabo de unos días el propio casero me dio trabajo de construcción Que básicamente era yo acompañarle a casas a hacer reformas o cosas de esas Y me pagaba a 16 dólares la hora Ese fue el primer trabajo que yo tuve cuando llegué aquí Y fue, duré como, qué sé yo, un mes a lo mejor O por ahí, eran días salteados, no era siempre, no era todos los días Estuve así hasta que ya no hubo trabajo, hasta que ya por lo visto Ya él no tenía tanto trabajo, entonces pues obviamente no me llamaba a mí Y yo ya me quedé sin trabajo en ese sentido Por suerte mi pareja en ese momento tenía un buen trabajo Que ganaba bien Y pues podía mantener la casa y demás Entonces, fue pasando los días Empezamos ya con el proceso del tema del casamiento Desgraciadamente no lo empezamos muy pronto, o sea Todo el tema de casarnos lo empezamos como a los 3 meses de yo haber llegado Lo cual no era muy bueno, pero bueno, da igual Y empezamos con todo ese proceso Luego yo conseguí trabajo, que es el trabajo en el que estoy actualmente Lo conseguí por una agencia Y es trabajando en un almacén en un warehouse de forklista Que es el que está montado en la máquina esta, que tiene dos pinzas Que se eleva y demás Pues trabajo de eso actualmente La verdad es que bien al principio si tuve mis nervios por No saber si me iban a hablar solo en inglés, si me hablarían en español Al final, todos en mi trabajo hablan en español, menos los jefes O una supervisora jefe, que es la que más manda, que es así, habla solo en inglés Pero por lo general le perdí el miedo al forklista, yo no había conducido eso nunca Bueno, una vez sí en España, que fue para sacarme el título, pero fueron 15 minutos nada más Y bueno, actualmente sigo trabajando de eso, y aquí cobro a 14 la hora Porque no tengo papeles y me pagan una mierda Una mierda Porque a esos 14 tienen que quitarle los impuestos O sea, yo por semana vengo cobrando como 470 a la semana más o menos Y llevo ya en este trabajo como unos 4 meses O cerca de 5 más o menos, por ahí andaré Pero bueno, resumidas cuentas, yo cuando llegué aquí me quería ir O sea, yo cuando llegué estuve un tiempo diciendo, no, yo me voy No, yo me voy ahí, yo me voy ahí, yo no quiero estar aquí, porque me sentía mal No me sentía como que este era mi sitio Y echaba muchísimo de menos a mi familia Sobre todo a mi madre, porque es la que más se preocupaba Pero bueno, el tiempo cada vez hacía que estuviese menos preocupado Y al final me acabó gustando el estar aquí O sea, si es verdad que es una experiencia que a lo mejor Si no estás acostumbrado a salir de tu zona de confort o de tu país Te puede chocar bastante Yo gracias a Dios le doy gracia que en ese momento mi pareja Estaba como muy decidida a irse Y yo dije, mira, por amor lo voy a hacer yo también Y gracias a eso, pues, he conocido todo este mundo He visitado muchos sitios de comida aquí en Estados Unidos La verdad, bastantes franquicias La verdad es que el tema de la comida aquí es muy calórica O sea, a no ser que te vayas al Walmart, que es el supermercado Y compres pollo, vegetales y demás Toda la comida preparada La mayoría son franquicias El Wendy, el Five Guys, el McDonald's, Burger King, Taco Bell, el Arby's O sea, son todo franquicias O sea, son todo franquicias Y la verdad es que... Estaba diciendo, son todo franquicias Los sitios de comidas aquí Y se nota mucho que vienen bastante cargados de calorías Pero bueno La verdad es que la comida es muy buena, eh O sea, yo la verdad es que le doy buena puntuación Sobre todo a las pizzas Pero ojo Me gustan más las pizzas de supermercado Que por ejemplo las del Little Castle O las del Papa John's No sé por qué, pero... Una pizza en Papa John's me cuesta 20 dólares Y en Walmart me cuesta 7 dólares Me gusta mejor cómo se queda el horno, la de Walmart Y encima es más grande Y mejor sabor, o sea... Increíble Pero en general lo que quiero decir con este vídeo y esta historia De por qué me vine y de si me ha servido Me ha servido bastante He aprendido inglés No te sé hablar aquí fluidamente en inglés Pero hay cosas que entiendo Y demás, lo cual en ese sentido me ha servido Me ha servido también para salir de mi zona de confort Descubrir también un nuevo país Que es verdad que no he viajado mucho por aquí Pero... Digamos, donde yo vivo, sí He dado vueltas, he ido a Filadelfia Y me quedan más sitios por descubrir Pero bueno, poco a poco Pero en general Este vídeo es más bien para que perdáis el miedo A iros a otro país a probar Yo estaba cagado, literalmente Yo no me quería ir de España En la vida Me hubiese querido ir Hasta que me vine para acá Por amor Y la verdad es que... Increíble Tengo que decir algo A mí Estados Unidos sigue sin gustarme A mí no me gusta Estados Unidos por la poca tranquilidad que me da Porque me da poca tranquilidad El tema de que haya tan poca seguridad De que es cuchicado por tres a lo mejor disparos en la ciudad O cosas así, tiroteos Entre bandas y cosas de estas Entonces a mí no me gusta Yo lo digo, yo no voy a quedarme aquí a vivir Yo voy a estar aquí un tiempo para ahorrar Y luego... Me las piro La verdad es que me hubiese gustado más irme a Suecia o Suiza No sé cuál es de los dos el que tiene mejor salario Que a Estados Unidos Pero Estados Unidos la verdad que tenía el apoyo De que mi pareja tenía su familia y de que se hablaba español Porque aquí la mayoría son latinos Al menos donde yo vivo Y la zona cerca donde yo vivo Entonces pues eso en general me ha servido bastante Descubres un nuevo país Una nueva gastronomía Descubres también un poco el idioma Y otro tipo de cultura o de gente Porque la verdad es que El tema de la gente latina es distinta A la gente de España O sea, su mentalidad es distinta Su forma de ser es distinta O sea, es curioso la verdad Es curioso Pero bueno En general, esos han sido los motivos por los que me he venido Estoy ahora mismo esperando a que me lleguen los papeles Porque ya me casé ya Y estamos en el proceso de esperar a que me lleguen Para yo tener la residencia Y puede quedarme aquí legal Aunque en teoría ya estoy legal Porque ya los papeles los eché En teoría estoy legal Pero bueno, lo dicho Hasta que será este vídeo Espero que os haya podido ayudar Y quitaros el miedo de iros a otro país Créedme que al principio cuesta Pero cuando lleves un tiempo ya te adaptas Obviamente yo echo mucho de menos a mi familia Y a ver si en Navidad puedo ir a verlos Y demás Pero recordad que todo es un proceso Y si queréis un buen futuro Y en vuestro país No lo vais a tener No lo vais a tener Iros de ahí No necesariamente tenéis que iros a vivir a otro sitio Durante toda vuestra vida Podéis iros a otro lado A ahorrar y volver a vuestro país Que de hecho muchos latinos aquí lo hacen Vienen para acá Ahorran unos años Y se van para su país Entonces pues Quería deciros eso Para que os quitarais ese miedo Y nada más Muchas gracias a todos por haber llegado hasta esta parte del vídeo La verdad si tenéis cualquier duda o pregunta déjamelo en los comentarios Que os intentaré ayudar Recordad Mierda que susto Se cayó la tasca Dios Vale, recordad Que Dios mío Recordad que en la descripción tenéis todas mis redes sociales Incluido Instagram Y Only Por si me queréis seguir por alguna También os recuerdo que me podéis dejar un comentario Diciéndome que os ha parecido este vídeo O dándome alguna sugerencia de algún vídeo que queráis Y que traiga al canal Y básicamente eso habría sido todo Os quiero muchísimo Que tengáis una noche muy relajante Y un buen día mañana Me despido por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo de ASMR Chaito Chaito